Una cigarra, 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 cigarra Se divertía tomando el sol todo el día Con batidos de naranja y de limón Chocolates rellenitos de limón Se divertía, cigarra, cigarra, cigarra Y una hormiga guardaba comida, comida Tenía tanta que en casa ya no le cabía Cascaritas de aguacate y melocotón Chocolates con almendras y un melón Se divertía, cigarra, cigarra, cigarra Porque no guardo algunas cosas de comer El invierno es frío, sabe usted Diga, cigarra, pequeña hormiga no me gusta trabajar Solo en la piscina quiero estar Soy la cigarra, dejame en paz ¿Quién tiene hambre? Cigarra, cigarra, cigarra Ni una miga de pan le prestó su vecina Ni batidos de naranja y de limón Ni chocolate rellenitos de licón Tenía hambre Pigarra, cigarra, cigarra ¿Por qué no guardas unas cosas de comer? El invierno es frío, sabe usted Diga, cigarra, pequeña hormiga no me gusta trabajar Solo en la piscina quiero estar Soy la cigarra, dejame en paz Otra cigarra, 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 cigarra Me divertía, tomando el sol todo el día Con pastidos de naranja y de limón Chocolates rellenitos de licón Me divertía, vigarra, cigarra, cigarra Me divertía, vigarra, cigarra Másmartre, cigarra, cigarra, cigarra Te evitar, Zhongla, activarlo Te 아이 nie